Hola, sí, muy buenas tardes. Y el caso de la fiebre del Oropuche en Cuba parece ser mucho más grave que lo que reconocen las propias autoridades de la isla. Recientemente, la Organización Mundial de la Salud hablaba de cifras que no alcanzaban el centenar de casos en Cuba. Sin embargo, las propias autoridades cubanas ahora están hablando de más de 400 casos. Muchachos, estábate quietos. Los moquitos están acabando porque es que hay mucha hierba. Y entonces está lloviendo mucho también. El reporte de turistas estadounidenses europeos que viajaron a Cuba y han regresado enfermos con el Oropuche obligó a los centros para el control y prevención de enfermedades de Estados Unidos a decretar una alerta a nivel 2 por el brote de esta fiebre en la isla. Justo en momentos en que las autoridades cubanas de salud pública reportan que han sido más de 400 los casos de la fiebre de Oropuche confirmados en el país. Desde que se detectó el primero, el pasado 27 de mayo. Cuba es la segunda nación de América detrás de Brasil con la mayor cifra de estos casos. América Noticias habló sobre este tema con dos viajeros cubanos que acaban de llegar al aeropuerto de Miami desde la isla. La cosa es igual que siempre, men. Las cosas, tú sabes, un país donde tiene tantos problemas, la cosa estuvo un poco mala. Hay la enfermedad de esa hora nueva que salió. El Oropuche. En su alerta sobre el Oropuche en Cuba, los centros para el control y prevención de enfermedades de Estados Unidos afirmaron que recientemente se han reportado múltiples casos de Oropuche en viajeros estadounidenses europeos. Que regresan de un viaje a Cuba, lo que indica que existe un riesgo continuo y recordaron que el Oropuche se transmite por la picadura de mosquitos, moscas pequeñas y mosquitos infectados. Igualmente alertaron a los viajeros a la isla que deben tomar medidas para prevenir las picaduras de insectos durante ese viaje. Para protegerse de infecciones y a las embarazadas, les recomendaron que deberían reconsiderar los viajes no esenciales a Cuba. Si el viaje es inevitable, estos viajeros deben seguir estrictamente. Las recomendaciones de prevención de Oropuche afirman. Que tenemos en seis municipios de la provincia, circulación viral de Oropuche. Son el municipio Sandino, municipio Guano, municipio Viñales, municipio La Palma, Los Palacios y el municipio Pinar del Río. Sí, esta enfermedad es algo bien extraño porque en la historia de la humanidad, esta enfermedad nunca existió en Cuba. Esto es una condición médica de países como el Brasil, de la Amazona, donde los animales, primates y por ejemplo los perezosos, los picaba como una mosca. Y esa mosca raramente le pasaba a esa enfermedad a un ser humano. Un mapa de Cuba publicado por el sitio digital de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, muestra las nueve provincias cubanas, según este informe, que han reportado casos de Oropuche en su alerta nivel 2 para la isla. Estos centros recuerdan que esta enfermedad puede ocurrir en personas de cualquier edad y a menudo se confunde con el dengue. Igualmente explican que esta es una enfermedad causada por el virus del Oropuche, que se transmite a través de las picaduras de mosquitos y genes infectados. Los síntomas incluyen dolor de cabeza, fiebre, dolores musculares, rigidez en las articulaciones, náuseas, vómitos, escalofríos o sensibilidad a la luz. Los casos graves pueden provocar una enfermedad neuroinvasiva como la meningitis. Los síntomas suelen comenzar entre 3 y 10 días después de la picadura y duran entre 3 y 6 días. La mayoría de las personas se recuperan sin efectos a largo plazo y no existe un tratamiento específico para el Oropuche. Uno de los niveles de peligro de control y advertencias de viaje, que el 1 se recomienda tener precauciones más o menos casi normales, pero está precavido. El 2 hay que ser ya más proactivo, que fue el que se acaba exactamente, que se acaba de emitir, el nivel 2. Bien proactivo con esto porque significa que el viajero puede contraer la enfermedad y la puede estar regresando de nuevo a los Estados Unidos, donde también nos puede afectar a nosotros. Nivel 2 significa no viajen por cuestión de turismo. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud había reportado que entre enero y julio de este año solo hubo 74 casos de Oropuche en Cuba, pero ahora las autoridades cubanas lo suben hasta más de 400. El país con la cifra más alta de casos y las dos muertes hasta el momento es Brasil, con más de 7.200 casos. Sin embargo, muchos cubanos temen que la cifra de enfermos en la isla sea mayor teniendo en cuenta la crisis del sistema de salud público en Cuba y la falta de medicamentos y reactivos para las pruebas que sufren los cubanos. Esta enfermedad, si la persona la contrae cuando va en el viaje a Cuba, la enfermedad la contrae y los síntomas lo va a desarrollar más o menos en dos semanas. O sea, puede ser que vaya una semana a Cuba y cuando regrese es que comienzan los síntomas y se da cuenta de que lo tienen. Pues bien, si esa persona es picada por mosquitos, se le puede pasar a los mosquitos en la Florida, a otros animales en la Florida y puede entonces la enfermedad comenzar a propagarse también en la Florida. Y por cierto, recordemos que en mayo de este año las autoridades cubanas reportaron los primeros casos de la fiebre del Oropuche en la isla, específicamente en Santiago de Cuba. Una enfermedad que ya está en casi todas las provincias cubanas. Rolando Nápoles, América Noticias. Rolando Nápoles, América Noticias. Gracias.